Hola a todos, yo soy Yesar y estamos bajando en picada, así es señores, esto ya no es Rattu Pro, esto es Rattunob. Mis compañeros viajeros están por presenciar mi majestuosa grandeza. ¿Por qué? ¿Por qué? Nos dirigimos en picada, en picada hacia plata 3, y estamos en plata 2. Le temen a la oscuridad, le temen a la magia, le temen al lugar de los enemigos. Pero bueno, así es la vida, ¿no? Se baja y se sube, se sube y se baja. Hace lo que se puede, uno sigue enfermo aunque ya pasaron dos semanas. Sufre, no sufre. Sufre demasiado. Voy a quemar este lugar. Después ayudaré a reconstruirlo, para poder quemarlo otra vez. Venga. Tardo mucho. Ay, Dios mío. Sí, deben esperar un poquito más. Necesito que mi amor duela. Ok. Quería sacarle salvo, pero no gastaron nada. No, no es Caitlyn, no es Caitlyn, les va a hacer daño. Bueno, es que Blitzkram va a subir antes en nivel 2. Por eso. Y yo no tengo el Bard porque el Rack y 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 el Rack. Y yo soy en nivel 1. O sea, la botlane la gana el soporte, por lo que Blitzkram, al ser nivel 2. Bueno, si yo fuera Blitzkram, yo hubiera tratado de agarrar, de tratar de agarrar a alguien de nosotros. Y de hecho ellos tienen Ignite, creo que ellos deberían de ser los que estén tratando de agarrar, no, pero es. Es un lazo y yo dan que arriba. Sí. Ok. Murió ejecutado por lo otro, típico. Esa nivel top, pensé que no me dio. Sí, te me dio. Sí, fermé al minion, pero no se lo di a una mierda, sí que mierda fue eso. Esa nivel de demasiado. Chiquitlín, seguro. Ok, ahora ellos tienen muchos minions. Por lo que debería de ser fácil. Que no se empujen la línea. ¡Venga! ¡Venga! Blitzkram ya no tiene porciones. Este es nuestro momento de atacar honestamente, ¿no? ¡No! ¡A la cabeza! Esquivando en línea recta los ganchos de Blitzkamp Porque soy un rebelde empedernido Ok, ok, acabamos de ver, aquí tienen guapos Sin pinches dudarlos, aquí tienen guapos No, ahí salimos ganando por ahí en este momento Y ahora no salimos No es una fiesta si no se sale de control Ok, fue Flash, Diggins ¿Qué haces? Si esto es mutuo la fiesta Ok, se están peleando Adianto Yo puedo Que carguen en pasiva Me encanta esto ¿Qué es esto? No 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 estaría mal Vamos a llevarme una poción Esperar 50 aquí A ver, Caitlyn Caitlyn ya está lista Segunditos, Caitlyn Segunditos, diez Segunditos, Caitlyn, diez ¿Por qué la acción está tardando tanto en llegar? ¿Por qué la acción está tardando tanto en llegar? Vamos con el Raptor Noob A todo lo que da Por el medio y el top, ¿no? Parece que tiene la pasiva Vamos a gastar este en base Y si quería agarrar a la King Digo, a la King Vamos a armar algo, King Bueno, el granito me vale Mientras la King siga gastando el mana para farmear por mi bien Ok Ups Nos vale asegurar Bueno, el flash no se Tu baile es tan bueno que te puede matar Malsacarte está muriendo Ahí el baiteo no salió bien Tendría que haber estado más atrás Y ahora que vas a hacer Es que van a morirte abajo de la torre Tú tienes que Se quedó ahí Vamos a ver A la cabeza No puedo esperar a ver ¿Qué voy a hacer? No ¿Qué mal guarda es ese? Si van a poner un ping Pónganlo siempre de ese lado No, aquí Porque de este lado Siempre Van a quitarle su ping No, aquí No, aquí Observa estos bosques Y se vea Escucho la música No, aquí No, aquí Ya gankearé a medio No, aquí Nascar la mente Sí, 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 sí Quiero sentirlo Esa es la única Forma de Que No Ok No 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Cf fácil ¡Had��은, cosas negativos es para ti! ¿Qué esperábamos eso?! fol compassador ¡Ah! xed fúf 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 fúc fúf fúf Gracias a suscríbete Gracias a suscríbete VITAL DRAGON ¡Vamos! Cale Llegas te ignición Qué golera, en serio No tiene piedad, a nadie Si pinche losían Gracias a suscríbete De todo lo que vengo en las posiciones. No guardo tantas posiciones y me pongo madura de tela. Con tanto AD que tienen, pues las Tavis las voy a comprar. Sí o sí. Hay que gankear a medio y a top. Voy a top, de hecho. Debido haber comprado botas de brazo. Solo recibes una pequeña chispa de locura. No debes perderla. No está mal sacar cuando se le invocan. Se escapó. Sí, si voy a ver el mundo humano, necesito empezar. La primera torre fue de ellos, ¿no? No hay salvatismo en las orejas y en las flores. Es una violencia que los humanos no ven. Que es el debo de ganar Jinx uno versus uno, ¿no? Estoy perdiendo XP y tiempo aquí. No me muevo a ninguna línea. No saco nada de provecho. La botlane está perdida. Los humanos hicieron promesas. Más de las que recuerdo. Tienen un guard. ¿Qué hay aquí en el guard? El amor debe doler. El Quó. Quédano. 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 Seguimos Mi dios no quiere que te arrodilles Quiere que pelees Si Shaya dice que alguien ve de morir Muere Y lo merece ¿Dónde vas? ¡No puedes detenerme! ¿Qué es eso? Ay Dios se me olvida que estoy grabando en un cable Que gameplay que me ha ocurrido ¿no? Es que me concentro Nos quieren enjaular Nos rehusamos Esa torre tiene que ser visitados Es que ninguno de los dos tiene mana La malsa va a recibir daño Lo que a los humanos le llaman magia Nosotros le llamamos vida El heraldo ya no les debe de dar tiempo de sacarlo Y un dragón Y un dragón Veamos qué está ocurriendo El que es que la azúcar La urea que iba a crudirse No lo que ha sido No logramos Hacieron el heraldo No inventes, apenas faltaban 20 segundos porque desaparecieron el pinche heraldo Pues sí, sí les dio tiempo de hacer el heraldo No, 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 no A la shit, siempre Me han maltratado desde que nací Está bien, todo muy bien, sigo vivo Se lo robaban en serio que no se lo perdonaba eh Ay dios, un poco heraldo arriba No, no, no No, no, no 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 Esta parece ser otra situación peligrosa Lo borró Dos torretas de grado 2 Vean, por eso les digo Estamos en picada hacia plata 3 Nos falta poquito Esta partida y otra y bajamos Ok, la Nibia ya está jugando bien Eitlin ha estado jugando bien Pero aún así le falta más case Lo malo es que James desde el inicio le está sacando farm Haré que bailen Haré que escuchen Haré que bailen Ay no, Anibia Tienes huevo Hagamos esto más interesante Ese de ítem lo nerciaron con Katie Nos sacaron torres Nos sacaron torres Tengo que ir a comprar Tengo que ir a comprar ¿Quando va aquí? No compré nada Sí, probable ¡Vamos por ellos! Ahí si Blizzcran agarró a alguien Significaba muerte Casi, casi Ahí si Blizzcran agarró a alguien Significaba muerte Casi, casi No bailo porque soy libre No Ay dios mío con esto Un minuto para el dragón Podemos ir a hacer eso si ellos van a ser sin dragón ¿Qué hace? Es lo malo de Rakan Me he dado cuenta de las veces que lo he jugado Y siempre me pasa Dejo a mi ADC muy atrás Si no es una ADC como Tristana ¿Cuál puede seguirme el ritmo? Voy a avanzar conmigo por toda la tierra Estás muy muy atrás ¿Qué pasa? No hay cámara Le vamos a ir grabando No� leer ¡Azo muy allá! ¡Azo puede ser! No le voy a ser Muy travels No le voy a nadar No, ahí nos encerraron, muy muy feo, bien, bueno, ¿no ya tienes huevo? Tiene huevo, así que se iban a llegar a ayudar, de hecho los mataron, bien, 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 la rematada épica Dragon de fuego, bien, no empujaron ninguna línea Nuestra magia es la que no puedes resistirte FK kill, ya no, nunca fue un FK kill, nada más estaba preparado escribiendo Mira, otra suicida Ahora tiro esto para que no tire ultilord Cuando me pongo triste, dejo de estar triste para ser asombroso, es sencillo Ya mi equipo está bien Un pinche idiota, se va a morir de todo Ya, Fidel Sticks es una doble Vamos a conseguir la torre de aquí en lugar de medio Porque mi equipo está medio idiota Alguien que pare a la Jinx Es que le diamos una paliza en bot Una paliza en bot Y ya nunca se pudo recuperar Regens, igual Ni siquiera necesitó mi asistencia Mi precioso Ok, este está ganado Pero si no Pero si no la cagamos Todavía se puede perder Protegiendo, me protegiendo Vamonos Kiki Innumerables vidas lanzan nuestros muertos Escabezas Y nuestros destinos Y las sombreras Que el destino No Ni que eso No es momento de agarrar y decir Vamos a un varón No Con su tanque muerto es momento de agarrar y decir Tratemos de terminar Pero Necesitamos minions Y proteger a Kiki Esencialmente Me separo de mi adesente Pueñentas Me separo de mi adesente Quien 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 No se contengan, denlo todo, si se rakan, porque está en lo cierto El KDR, el KDR papus Nos vemos, porque yo nunca despido el video, yo nada mas le cierro llaves, creo que podemos abrir una caja, por lo que, eh, podemos ver si podemos abrir una cajita, no creo que me voy a dejar, vamos a dejar... Y con esto despedimos el video, no? A ver si nos sale una legendaria ¿K? Uff, hermosa una llana para sacar su maestría, papu Despide el video, adiós, nos vemos en algo así Adiós, nos vemos en el siguiente rato No, díganme Pues yo nomás cierro la grabación y ya me despido No, pide like Ah sí, dejen sus comentarios like y bla bla Según yo que me está educando en esto